¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de acuerdo con toda la sensatez y hoy daremos el ejemplo que florece la vejez. ¡Por vejez no se preocupe, mi querido contendor! ¡Miré cómo estoy de anciano y ahora drogo mejor! ¡Es que usted no es un anciano, no es un viejito impotente! ¡Usted es un juglar del verso, una leyenda viviente! ¡Una leyenda viviente con versos de los turciales que tiene en su corazón alma de los cafetales! ¡Al mar de los cafetales y una gran trayectoria que a punta de pluma fina ha labrado una historia! ¡Ha labrado una historia! ¡A las mujeres prevengo! ¡Que quién se quiere agarrar del último que aquí tengo! ¡Del último que aquí viene! ¡Y eso no me compete! ¡Pero te pregunto Mario! ¡Dónde lejaste el machete! ¡El machete! ¡El machete está allá abajo! ¡Le diven un verso sano! ¡Para que no le dé miedo y trobemos el barro barro! ¡Es que a mí no me da miedo que saque una pata de cabra! ¡Porque un poeta usa es el don de la palabra! ¡Pero a mí sí me da miedo! ¡Pero a mí sí me da miedo! ¡Si no me sale la rima! ¡Pero más tu miedo es! ¡Pero tripe por encima! ¡Esa traba me costó! ¡Porque yo estoy sobrado! ¡Como me tenés encima! ¡Yo ya te tengo asustado! ¡Pero viajes! Doctr latter mañana. ¡Gracias! ¡O negotiations! ¡Mat de la noche! ¡ ע